Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de ATSPACE 1 Y nada, vamos a seguir ¿Qué más puedo decir? Un segundo, a ver Ahora sí A ver, munición A ver, munición Aquí hay más ruido, ¿eh? No me gusta Vamos a aprovecharnos de lo que tengan las cajas estas Voy a recargar como siempre, que si no, después me pasa lo que me pasa ¡Eh! No tengo ni idea de lo que tengo que hacer ¿Eso se puede mover para adelante? Bueno, esto me atube No tengo ni idea de lo que tengo Vale, me imagino que será así A no ser que tenga que ir ahora a otro sitio A ver Bueno, se supone que es por aquí Demasiada munición me están dando Eso ya sí que no me gusta Eso es síntoma de algún cabrón cerca Bueno, eso no es Mejor tendría que haber otra puerta arriba Si no, no sé Bueno, a ver Voy a mirar porque ya me están Me están liando Vale, dentro de la sala del motor Me imagino que la sala del motor es esta de aquí abajo Tiene que ser aquí Si no Si no, pues nada Será la sala de arriba Vamos otra vez para arriba Oh, qué tal Yo no... Oh, 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 yo no... A ver, me está vacilando Me está vacilando el juego Me está vacilando el juego Me estáis viendo, ¿eh? Sin comentarios Se supone que estoy cubierto por el motor este que llevo a cuestas Pero no Bueno Sin comentarios, lo he dicho Me imagino que el nodo este que estoy buscando O lo que diantre sea que estoy buscando Tiene que estar aquí Me dice que suba por aquí Ahora me voy por el lado derecho Voy por el izquierdo a ver si Bueno, me voy por el derecho Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Otra vez No, aquí me das Estoy a morir Lo he dicho Ni idea Donde tengo que ir Me imagino que tengo que ir al lado de la puerta Donde he entrado antes Tiene que haber algo que tengo que quitar O lo que sea Pero Bueno La tercera va a haber sido Eso lo he dicho, ¿no? La tercera es más Venga, bien Amigo Vale, vale, vale Ahora A ver, por favor Coño, ya Vente conmigo Este no se viene conmigo Me está vacilando Voy marcha atrás y no viene Es desesperante Venga, otra más Aquí, ver cómo carga el juego Ay, Dios Mira que yo no me cabreo mucho, eh Me está sacando de aquí el juego Total, que tengo que ir por el lado derecho A destruir los módulos La de izquierda Que estéis los módulos Y a quitar A ver, vamos Vamos vale a la bestia, ala, corre, 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 corre no, cabrón ya está ha parado sí, bien, 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 bien ahora tengo que evitar esto núcleo gravitacional bien es lo que creo la tienes Dios, la tienes lleva la pieza a la cubierta de la tripulación vale, luego objetivo añadido vale, tal que esté ardiendo yo cojo la munición vamos, cabrón esto explota no, 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 no no pasa ahí, ahí voy a tener esa postura que te voy a dar por detrás bien y si está muerto, dice bueno, estar, estar, ni estar ya, ya, es etéreo jamón alerta fallo catastrófico en el depósito de combustible evacúe en la nave inmediatamente alerta fallo catastrófico en el depósito de combustible evacúe en la nave inmediatamente evacúe en la nave inmediatamente evacúe, dice no es evacúe tampoco que se ha muerto pero evacúe va a tener que pasar por la zona de los de las bolitas verdes saliendo de zona de gravedad cero saliendo de zona de vacío no, hijo de ya es que no me fío me parece que esto era la cabeza ah, no qué susto bueno, vámonos, vámonos episodio 8 completado capítulo 8, como sea ¿no? sí capítulo 9 completado que solo quedan 3 capítulos a ver, capítulo 10 el fin de los días ahora vamos a ah, lo ponía antes puente creo que es no, cubierta de la tripulación mamá he localizado el transbordador que encontró jamón mierda malas noticias el transbordador está caput alguien ha extraído las cartas de navegación vete a saber por qué hay 3 desperdigadas por la cubierta estoy localizándolas no puedo acceder a las puertas necesitarás una clave de tripulación si encuentras esas piezas pondremos el transbordador en funcionamiento vale voy a dejar el episodio aquí espero que os haya gustado y hasta otra